¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren como siempre muy muy bien y en este día traigo para todos ustedes un videíto acerca de una reseña, pero ahora es una reseña que a nuestro cabellito le puede interesar bastante. Se trata nada más y nada menos que de esta marca de shampoo llamada O.C. y esta marca es muy peculiar porque su empaque es color moradito y tiene por aquí un cangurito, pero no solamente esta marca maneja shampoo, sino que también acondicionador y cremas o tratamientos como este. Yo les quiero mostrar estos dos, el shampoo y el tratamiento, porque el acondicionador sinceramente no lo quise comprar. Se me hizo más interesante adquirir este tratamiento. Y bueno, les invito a que se queden en este video porque van a ver el resultado después de aplicarme el shampoo y el tratamiento. ¿Y cómo es que queda mi cabello? El shampoo se llama Total Miracle Collection y este shampoo es 7 en 1. Dice que es un shampoo que garantiza un milagro total en tu cabello. Como les decía, es 7 en 1. Tiene 7 beneficios en un solo producto. Y bueno, a lo largo del video les voy a ir contando cuáles son esos 7 beneficios que este producto contiene. Hay varios tipos de shampoo de esta marca. Este se llama 7 en 1. Y hay otros creados específicamente para tus necesidades según el tipo de cabello que tengas. Por ejemplo, hay unos que te dan hidratación profunda. Hay otro shampoo como este, pero que es ideal para las personas que tienen el cabello teñido, me parece, o que quieren intensificar el color. Otras que le quieren dar mayor brillo o fuerza. Pero yo me fui por este que es el 7 en 1 porque quiero los 7 beneficios. Y el acondicionador también depende para las necesidades que tú quieras, pero también hay un acondicionador que se llama 7 en 1. Y hablando de este tratamiento, este se llama... Bueno, no les voy a decir cómo se llama porque mi inglés no es tan bueno, pero aquí van a ver un acercamiento del nombre. Pero este me gustó porque garantiza una profunda nutrición y reparación para tu cabello seco y dañado. Y yo, no es porque mi pelo esté dañado, pero quiero que esté muy, muy nutrido y muy, muy hidratado. Es una profundísima... De hecho, aquí me llama la atención que dice Deep, pero Deep con muchas E, como diciendo... Profundísimo tratamiento que te garantiza hidratación. Y yo quiero hidratación para mi cabello, por eso es que elegí este de color azulito. Hay otros que son de diferentes colores, verde me parece, creo que hay uno amarillo, no sé, pero el azul es para profunda hidratación. Así que a lo largo de este video les voy a estar contando mi experiencia con esta marca, que es muy conocida por todo internet y por todos lados, por Instagram, por YouTube, todo el mundo quiere usar estos. Y no quiero quedarme atrás, así que si quieren saber, sigan viendo y como siempre les digo, vamos a probarlo juntas. ¡Hola, hola bellas! ¿Cómo están? Yo aquí ya me bañé y estoy escurriendo mi cabello y en lo que lo cepillo voy a comentarles los beneficios del shampoo 7 en 1. Uno de los beneficios es fortalecimiento contra el daño de cabello, además se da un cabello suave y sedoso, protección para puntas abiertas, creo que eso es muy bueno, el otro beneficio es cabello humectado y nutrido, control de humedad, brillo radiante y suavidad duradera. Y bueno, aquí estoy quitando el exceso de agua de mi cabello, les puedo decir que la sensación fue muy buena porque aunque no hizo mucha espuma, me quitó realmente la grasita de mi cuero cabelludo, la basura que pudiera haber estado por ahí, me lo dejó muy muy limpio y casi casi hasta rechinaba mi cabello. Después de aplicarlo, usé el tratamiento que es un acondicionamiento súper profundo para una reparación sencilla del cabello seco y dañado. Y bueno, este tratamiento contiene un toque de aloe natural australiano y aceite de semilla de jojoba. La verdad, en todo el día anduve sin gel, sin spray y tuve el cabello súper súper cómodo. Puedo decir que controló bastante el frizz, les repito, en todo el día no me puse ni una gota de gel, ni de spray, ni de nada, porque quise probarlo así y entonces se secó, el cabello estuvo muy 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 bien en su lugar. Y bueno, como siempre, esta es una reseña, yo tendré que seguirlo probando y más adelante en otros videos les diré el resultado ya a mediano plazo. Así que, la última opinión, como siempre, la tienen ustedes. Espero que esta pequeña información les haya servido. Desde mi punto de vista es buen shampoo a muy bajo costo. Creo que entre los dos productos fueron como 100 pesos o 120 quizá. Lo adquirí en Walmart. Y bueno, aquí está esta información. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!